Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. La iniciativa presentada al Pleno de esta soberanía, relativo a adicionar un tercer párrafo al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, relativa a regular debidamente la pesca del recurso pesquero correspondiente que se haya concursado previamente entre concesionarios y o permisionarios pesqueros mexicanos, de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales de los que México sea parte, para permitir que las embarcaciones extranjeras participen de dichos excedentes en la zona exclusiva y mediante el cumplimiento de requisitos y condiciones que para el caso establezca la propia dependencia. Es considerada, en opinión del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, viable porque asegura la participación de pescadores mexicanos en la zona económica exclusiva del país. El promovente presenta varias consideraciones a efecto de sustentar su iniciativa para favorecer la protección de las pesquerías en aguas federales y fortalece la protección de los recursos pesqueros nacionales. Señala al compañero legislador que la posibilidad de permitir la pesca excedente debe serlo en función de las condiciones que el Estado ribereño estime necesarias para proteger el recurso pesquero. Recuerda la iniciativa que la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar en referencia a los derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño establece la zona económica exclusiva para este Estado. Abunda el promovente en señalar que la Carta Nacional Pesquera destaca que las pesquerías comerciales marinas son 355, que de ese total el 84% se encuentra sin posibilidad de incrementar el esfuerzo pesquero. El 12% deberán disminuirlo para no agotar las especies y sólo 3.7% tienen posibilidad de incrementarlo. El restante 2% corresponde a especies reservadas a la pesca deportiva. Es de particular importancia señalar que los recursos pesqueros comerciales, aproximadamente un 80% de lo señalado por la Carta Nacional Pesquera, se encuentra en su máximo rendimiento sostenible y por ello se abre la posibilidad de que nuestro país pueda ofrecer excedentes a otros países que puedan aprovecharlos. A efecto de que no haya abuso en la utilización de los excedentes a que antes se hace mención, la iniciativa propone ampliar los requisitos para la emisión de la declaratoria de excedentes, sometiéndolos a concurso entre concesionarios y o permisionarios pesqueros mexicanos. En mérito de lo expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de la propuesta presentada al Pleno de esta soberanía. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Roblero. Por el mismo lapso de cinco minutos tiene la palabra el diputado.